En el encuentro se analizó el trabajo desarrollado por la delegación Cranmense durante el 2022, entre los que destacaron los intercambios entre los círculos de amistad con Cuba de varios países y los trabajadores del ICAP en el territorio, además de la atención a jóvenes de otras naciones que cursan estudios en nuestro país y a quienes realizan cursos de posgrado que permite fortalecer los vínculos de amistad. A través del ICAP a la provincia llegaron varias donaciones para sectores tan sensibles como la salud. Los presentes reconocieron el papel del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos que permite establecer relaciones con personas de diferentes nacionalidades y culturas, además de la atención a extranjeros y sus familiares radicados en Granma. Allí se llamó a fortalecer el vínculo con las organizaciones de masas y llevar el trabajo del ICAP a las comunidades a partir de las visitas de brigadas de solidaridad y con los becarios extranjeros. Entre las proyecciones de la delegación Granmense para el 2023 está la creación de brigadas de amistad con Cuba que permitan acercar más a esta tierra con diversos países. Al concluir la reunión de trabajo el héroe de la República de Cuba y presidente del ICAP, Fernando González, visitó uno de los proyectos de desarrollo local Granmense. González Llora intercambió con los promotores de su limaje en Café Grill Plaza Roja que permitirá a los Granmenses y a los rusos radicados en este territorio a conocer la gastronomía de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, un espacio que además prestará servicio a personas vulnerables. Y que se haga también desde una proyección de proyecto de desarrollo local resulta muy interesante. Yo creo que bueno, todos los espacios y formas de operar tienen una validez, tienen una importancia, pero bueno, el proyecto de desarrollo local es más social, aporta a la comunidad, tiene un derrame sobre la comunidad y por lo tanto me resulta muy atractivo a mí particularmente que esa sea la forma escogida. Estando aquí en este paseo de Bayamo, un proyecto local en medio de este lugar transitado por todos los bayamenses, yo creo que que sea un proyecto de desarrollo local le da una connotación en mi opinión más especial. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.